La gente que anda conmigo son puros vatos, bragados Son de los que no hacen ruido, pero pa' matar son gachos 500 mil de los verdes, pero en los que me pagaron Es que yo estoy presumiendo, yo solo estoy comentando Pa' que escuche la perrada, que billetes aquí traigo Por favor quítale el nudo, que quiero echarme un llavazo Pa' que la sangre me altere, que sea puro cristalazo Y después saldré pa' afuera Pa' calar unos balazos Arriba el taxical, mi chacán, compadre Sáquenle el mojo a su espada, compadre Cuéntala, cuéntala Cuando mires dos Mercedes, zaparita del rodeo Es porque yo estoy presente y aquí me encuentro Gozando junto con mis camaradas Todos andamos bloqueando Ya se está llegando la hora, que aquí todo termine Hay que ser el hotel party y que todo continúe Que cerrar el rodeo, pa' que la banda retunde Por favor quítale el nudo, que quiero echarme un llavazo Pa' que la sangre me altere, que sea puro cristalazo Y después saldré pa' afuera Pa' calar unos balazos